Somos una institución pública creada con el propósito de brindar servicios legales para facilitar, acelerar y proteger la inversión privada nacional y extranjera en Honduras, promover la facilitación de trámites, brindar asesoría económico-financiera y acompañamiento a los inversionistas en cada proceso de inversión, haciendo así más efectiva la implementación de nuevos negocios de inversión en las diferentes regiones de Honduras. CNI, fortaleciendo el clima de negocios en Honduras. La Ley de Promoción de Inversiones nos brinda cuatro funciones específicas como fines principales para fortalecer el clima de inversiones en Honduras. Formular propuestas de política pública, es decir, solicitar modificaciones a leyes y reglamentos que fortalezcan las inversiones. Facilitación y acompañamiento en los trámites y procesos correspondientes para establecer una inversión. La promoción, aceleración y protección de las inversiones a través de incentivos legales antes, durante y después de establecida la inversión. El diseño e implementación de nuevos mecanismos efectivos para el desarrollo de nuevas inversiones, como ser, rubros potenciales de inversión, desarrollo de mercados, crecimiento en productos de exportación, entre otros. CNI, fortaleciendo el clima de negocios en Honduras. En el Consejo Nacional de Inversiones, trabajamos para facilitar, acelerar y proteger la inversión privada en Honduras. Brindamos acompañamiento técnico al inversionista, asesoría legal y financiera, un portafolio regional de inversiones promoviendo un modelo de negocios inclusivo. Algunas de las ventajas que Honduras le ofrece son mano de obra calificada, beneficios fiscales y potencial turístico, forestal y agroindustrial. CNI, fortaleciendo el clima de negocios en Honduras. Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo webinar junto al Consejo Nacional de Inversiones. En esta ocasión platicaremos sobre la realidad virtual aumentada y mixta como factores claves para el éxito de las industrias. Me presento, mi nombre es Ana Marichal y yo soy la encargada de comunicaciones del CNI. Para mí es un placer estar con ustedes esta tarde y agradecerles a todos por participar en este nuevo evento organizado por el CNI, en esta ocasión junto a Hub Business Technology. ¿Verdad? Nada más antes de comenzar y presentarles a todas las personas que van a estar con nosotros en esta nueva conferencia, recordarles a todos, voy a colocar en pantalla, que nos puedan seguir en Twitter como arroba CNI-HN, en Facebook como arroba CNI-HN, LinkedIn como, y Instagram y YouTube también como Consejo Nacional de Inversión. Tenemos presencia en las diferentes redes sociales para poderles estar comunicando acerca de todas las actividades o eventos que estamos organizando en beneficio de ustedes y sus negocios, ¿verdad? Para poderles brindar un poquito más de conocimiento sobre diversos temas de interés. Y asimismo, para que puedan conocer las distintas iniciativas o actividades que desarrollamos en PROC, de las inversiones, ¿verdad? Todos los servicios que nosotros brindamos, quiénes somos, qué es lo que hacemos, ¿verdad? Cómo podemos ayudarles y acompañarles durante ese proceso de inversión. Cuando hablamos de inversión, cabe mencionar que es desde la más pequeña hasta el más grande, desde el emprendimiento más chiquito hasta la empresa grande, ¿verdad? Hasta cualquier consorcio o empresa. Aparte de esta información, ¿verdad? También sobre el CNI y sobre Honduras, ¿verdad? Sobre todas esas ventajas o beneficios que ofrece el país para poder asegurar el éxito de su inversión en Honduras, precisamente, tenemos nuestro sitio web, www.cmi.hn, se lo voy a colocar en pantalla ahorita, para que también pueden ingresar, ¿verdad? Y tenemos una variedad de información, tenemos distintos canales de contacto también, por si tienen alguna duda, si quieren saber un poquito más acerca de algún servicio o de algún mecanismo legal que tenemos. Como pudieron ustedes ver ya previamente en los videos que colocamos al inicio. Algunos de ustedes ya seguramente nos han venido siguiendo, nos han venido acompañando desde eventos anteriores, ¿verdad? Pero no está de más recalcarles y también para que las nuevas audiencias, las nuevas personas que se conecten con nosotros puedan conocer un poquito más acerca de todo lo que ofrecemos. Por otra parte, bueno, como saben, en un momento y lo pueden ver abajo también, en un momento vamos a ya a comenzar y cualquier duda o comentario que ustedes tengan pueden colocarlo en el espacio de comentarios, ya sea que estén desde Facebook, desde Twitter o desde nuestro canal de YouTube directamente. Les pedimos que dependiendo de la red en la que estén que nos puedan seguir en el resto de redes también para que puedan estar conectados con nosotros desde todas nuestras plataformas digitales. Y en el caso de YouTube puntualmente, invitarlos a que se puedan suscribir a nuestro canal, ¿verdad? Y que puedan recibir esas notificaciones directamente de nuestro canal para que ustedes ya estén al tanto en tiempo y forma de los diferentes eventos que se van transmitiendo de forma virtual. Bueno, por otra parte, contarles que hace ya una semana aproximadamente hicimos lanzamiento oficial de nuestro WhatsApp Business. Se lo voy a colocar fijo aquí en pantalla para que puedan contactarnos directamente. Tenemos el número es más 504-9420-4540. Este es un nuevo canal de comunicación que hemos implementado para poder tener un contacto más directo, más inmediato con ustedes. Este es un canal bidireccional. ¿A qué me refiero con eso? Que esto es para que ustedes puedan escribirnos y poderles apoyar en cualquier duda o comentario si desean alguna cita con nuestra área legal, con nuestra área económica, con nuestra área financiera o bien cualquier otra de nuestras áreas. Estamos hablando de que este es un canal para inversionistas, para proveedores, para aliados estratégicos, para cualquier persona que quiere contactarse con nosotros, ¿verdad? Y por otro lado, aparte de atenderles a ustedes, también es para poderles brindar información acerca del país, acerca de las inversiones, acerca de nuestros eventos también, y cualquier tipo de información que tenga que ver o que pueda relacionarse ya sea directa o indirectamente con las inversiones. Así es que invitados todos a que nos puedan guardar en su agente de contactos. Nos escriban para nosotros guardarlos a ustedes también y que ustedes puedan recibir toda esa información de parte nuestra. Siempre vamos a estar recordándoles el número a medida vaya pasando el espacio de la conferencia, perdón, para los que se vayan conectando también puedan conocer un poquito más acerca de este nuevo canal de comunicación que es WhatsApp. Repito el número para cerrar ya con este tema, más 504-9420-4540. Bien, muchísimas gracias. Ahora quiero presentarles, ¿verdad? Formalmente. Vamos a quitar nada más aquí el anuncio. Les presento formalmente, está con nosotros Javier Matute. Él es socio fundador de Hub Business Technology. Muchísimas gracias, Javier, por estar con nosotros. Antes de darte la palabra, quiero nada más recordarles, ¿verdad? Considerando que hoy estamos cerrando esta variedad de webinars que hemos estado impartiendo con ustedes, quiero recordarle a la gente qué es Hub Business Technology. Bien, Hub Business Technology es una compañía multidisciplinaria de soluciones tecnológicas. Sus principales divisiones de negocio están enfocadas en experiencia de usuario e interfase de usuario, es decir, diseño de experiencias digitales, de investigación, consultoría y estrategia. Implementación tecnológica. También es e-learning 4.0 que integran tecnologías y metodologías de vanguardia para la transferencia de conocimientos. Ello conlleva diseño instruccional, consultoría, diseño visual, uso y desarrollo de tecnología. También incluyen soluciones criptográficas, así como blockchain, soluciones de planificación de recursos empresariales, ERP software a través de SAP, SAP y también el desarrollo de software e inteligencia de negocios. Así es que ya conocen un poquito más, ¿verdad? Y no está de más recalcarles qué es lo que ofrece Hub Business Technology. Adelante, Javier, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos y sobre todo, muchas gracias por esta alianza, ¿verdad? Que conformamos entre ambas instituciones para poder brindar esta serie de webinars a toda la audiencia. Te doy la palabra. Muchas gracias, Ana. Siempre es un gusto colaborar con vosotros en el propósito de potenciar a las inversiones en Honduras. Como bien decías, pues hoy me encuentro representando a Hub Business Technology, que es una de las empresas del holding al cual pertenecemos. La que, como su nombre lo indica, pues es un hub de tecnologías que agrupa a profesionales calificados, así como a las tecnologías de vanguardia que nos permiten, pues ayudar en la transformación tanto de entes públicos como de entes privados para que puedan tener un desarrollo sostenible y rentable. Estamos hoy muy felices de compartir en este día con vuestros invitados y presentarles a Fabio Uribe. Fabio Uribe es un referente y autoridad en América Latina y para nosotros, pues es un honor y estamos muy honrados de que sea nuestro socio estratégico en el campo de las metodologías y las tecnologías para la transferencia y la administración del conocimiento. Esperamos pues que el webinar ayude a cumplir cada uno de los propósitos de los participantes que nos honran hoy con su presencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Gracias por tus palabras y también por este apoyo, ¿verdad? Reitero nuevamente nuestro agradecimiento. Fabio, bienvenido. Muchas gracias también por tu apoyo, ¿verdad? Por parte de MPL. Quiero antes de darte la palabra también mencionar un poquito acerca de lo que, bueno, MPL ofrece también, ¿verdad? Pero antes quiero leer un poco de tu perfil para que la gente conozca quién eres y qué es lo que ofreces y toda tu experiencia. Fabio lidera el equipo de innovación y de consultores en proyectos y es el gerente general de MPL. Su experiencia en gerencia de empresas y su background de ingeniería le ha permitido crear, asesorar y desarrollar empresas incrementando su valor económico, a la vez implementar proyectos innovadores de e-learning y de tecnologías inmersivas. Ha participado desde MPL en más de 300 proyectos de e-learning y fue el gerente del proyecto de la solución Invenza de Tecnologías Inmersivas de Realidad Extendida dentro del marco del programa de Colombia Productiva Sofística para Empresas. Desarrollando la primera solución que integrando en una sola aplicación y una sola plataforma contenidos de realidad aumentada, virtual, mixta, como ser videos e imágenes interactivas y panorámicas de 360 grados. Bienvenido, Fabio. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Te cedo la palabra para que puedas comentar tú también acerca de todo lo que la empresa ofrece y de igual forma que puedas iniciar ya con tu con tu presentación el día de hoy. Tú me avisas para yo colocar en pantalla. Ok, Ana, muchas gracias. Javier, muchas gracias también. Gracias a todos los que nos están acompañando hoy por los diferentes medios. Pues yo creo que ya con esta presentación es más que suficiente. Me gustaría empezar de una vez porque creo que a eso fue que vinimos todos. Entonces, muchas gracias y me ayudas a compartir un video. Pues básicamente hay un video que hay que poner en el estudio, por favor, Ana, si me ayudas. Bueno, vamos a seguir una presentación, digamos, específica en lo que tiene que ver con las tecnologías de realidad inmersiva. Quiero que esta presentación la hagamos, es un poco difícil hacerla muy interactiva por la cantidad de personas que hay. Entonces, lo que sí podemos hacer es que, como decían al inicio, los comentarios, las preguntas, las podemos ir registrando y al final tendremos un espacio de tiempo para interactuar que me gustaría mucho porque, pues, este tipo de tecnologías son bastante nuevas a nivel mundial, aunque llevan un buen recorrido de años atrás, pero desde el punto de vista de aplicación, son muy recientes y muy pocas las compañías también que a nivel mundial la están implementando. Entonces, se presta para un buen análisis, una buena pregunta, un buen diálogo que lo podemos hacer al final. Prácticamente la he construido como una historia en la medida que vamos a ir recorriendo los diferentes, explicando lo que es las tecnologías y casos de éxito prácticos, aplicaciones reales en las diferentes industrias. Normalmente, se puede uno enfocar en este tipo de conferencias en sectores específicos. O sea, yo puedo ir, por ejemplo, cómo aplicar una solución de tecnología inmersiva para el sector minero, para el de salud, para servicios, para telecomunicaciones, manufactura, automotriz, agricultura. O sea, realmente se cubre todo. Entonces, pienso que este es un primer webinar en el que voy a intentar cubrir prácticamente la aplicación de estas tecnologías en los diferentes sectores y en las diferentes industrias que puedan haber, incluyendo inclusive, precisamente, el tema de educación. Nosotros tenemos varios años en el mercado atendiendo precisamente el sector corporativo de educación, donde facilitamos la transferencia de conocimiento usando tecnologías. Entonces, pensemos que inicialmente lo que como compañía necesitamos es ayudar a transferir el conocimiento a nuevas generaciones, especialmente porque hoy en día, en una economía global, más global aún, como lo dejó la pandemia, estamos compitiendo en nuestros propios países, en nuestras propias ciudades, más global que antes. Entonces, no necesitamos estar en otro país, no necesitamos abrir las fronteras, ya están abiertas. Entonces, cada vez las compañías van a necesitar tener un mejor desempeño, un mayor nivel de competitividad y competir a escala de nivel internacional. Y definitivamente, después de un estudio que han hecho, KPMG, por ejemplo, mostró que la segunda estrategia de mayor impacto para competir globalmente es la transformación digital. La incorporación de tecnología dentro de nuestras empresas tiene que hacerse mucho más rápido que lo que veníamos haciendo antes de pandemia. Lo que se encuentra en ese momento es que la pandemia trajo cinco años adelante la tecnología. Es decir, lo que nosotros esperábamos que a través de nuestros presupuestos, tiempos, cronogramas, incorporáramos en las compañías a nivel mundial, lo trajeron en cinco años, lo estuvimos haciendo en menos de un año. O sea, eso prácticamente. Y eso es lo único que muestra en este momento, es que cuando yo compite dentro de mi sector con otra compañía, esa compañía muy seguramente de mi país o de otro país va a estar compitiendo, va a estar ganando mercado, precisamente porque ha hecho inversiones en tecnología, ha utilizado la transformación digital. Estas estrategias que tienen las compañías de competir hoy en día de forma global dentro de nuestro propio país, ni necesidad de salir, repito, tienen que ser aportadas y soportadas precisamente por lo más importante, que son las personas. Y para que las personas puedan lograr ejecutar esa estrategia, requieren necesariamente que mejorar sus niveles de competencia, los que ya traían, los que yo debo conseguir, los nuevos que tengo que conseguir y adoptar de una manera mucho más rápida esta tecnología que va a incorporar las compañías, ¿cierto? Entonces, la única forma que existe para poder mejorar estos desempeños, pues es a través de los departamentos de las áreas de talento humano que tienen a cargo las divisiones de capacitación para poder hacer empoderamiento de un nuevo conocimiento para mejorar ese desempeño, para manejar nuevos equipos, nuevas tecnologías y además de eso, hacerlo en ambientes seguros, que preserven la vida. En algunas de estas empresas, por ejemplo, cuando hablamos del sector minero, pues estamos encontrando trabajos que son de alto riesgo. Esos trabajos de alto riesgo, pues lo que me permiten a mí es cómo mitigarlos a través de sistemas simulados de realidad virtual, donde yo desarrolle la habilidad, me equivoque, sin tener que exponer mi vida. Entonces, finalmente, lo que buscamos a través de esta tecnología es mejorar la calidad de vida en los puestos de trabajo. La calidad de vida en términos de la preservación, mitigación de riesgo y que haga mejor sus cosas, más fácil, más rápido, que lo disfrute haciendo, que no tenga problemas con no saberlo hacer, sino que lo sepa hacer y lo sepa hacer muy bien. Finalmente, eso se va a traducir en muchos beneficios para la compañía. Y empecemos entonces prácticamente a buscar, perdón, a encontrar cuáles son estos tipos de tecnologías. Vamos a empezar con una frase que me gusta bastante, que es de Julio Verne, y es que todo lo que una persona pueda imaginar, otros pueden hacerlo realidad. Eso lo dijo Julio Verne, me imagino, no sé cuántas décadas atrás, cuando escribió. Y me gusta agregarle lo siguiente, y es que puede hacerlo realidad, y más aún hoy en día, con realidad virtual, ¿cierto? Estamos teniendo una gran acogida de este tipo de tecnologías, no solamente por lo inmersivas que ellas son, sino por lo prácticos y por la cantidad de sitios donde yo lo puedo encontrar. Y esos son parte de los ejemplos que vamos a ver hoy. Entonces, empecemos imaginando. El primer paso que nosotros tenemos que hacer para este tipo de tecnologías es eso, es imaginar, ¿sí? ¿Qué podemos nosotros hacer dentro de nuestras organizaciones con estas tecnologías inmersivas? ¿Qué venimos haciendo? ¿Qué vamos a mejorar? Entonces, esa imaginación. Y empezamos con una de las tecnologías, que es algo donde quizás hemos tenido experiencias ya, digamos, sobre todo, por ejemplo, en imágenes de 360 grados, que las tiene, por ejemplo, Google Street View, donde yo voy, recorro una ciudad, me paro en un sitio específico, miro para todos lados y me sitúo y me transporto a ese sitio. Pues eso es 360 grados. No es otra cosa que poder visualizarlo, ya sea en dispositivos como celulares o tabletas, donde yo voy a ver una experiencia plana, pero puedo recorrer y mover los espacios en 360 grados. Si yo tengo en los dispositivos quiróscopos que me permiten a mí detectar el movimiento del celular o de la tableta, pues lo que voy a tener también es que si yo muevo la tableta hacia arriba, pues veo hacia arriba, si veo hacia abajo, veo hacia abajo. Y dependiente que yo le esté moviendo con la mano. Entonces, ahí entramos a entender que además de estas tecnologías, pues es algo muy importante que son los dispositivos. Entonces, en dispositivos, pues ¿a dónde vamos a llegar? Pues hoy en día el dispositivo más usado, más común, pues es el celular. Entonces, tenemos que pensar que estas tecnologías deben llegar a los celulares, tabletas, por supuesto, porque tabletas nos permiten en algunos momentos, pues tener una mayor pantalla, un mayor campo de visibilidad y voy a mejorar la experiencia, ¿cierto? Si a esto incorporamos ese tipo de giróscopos, pues lo voy a tener, digamos, girándolo y viéndolo hacia todos los sitios. Cuando yo le incorporo otro dispositivo que se llaman Carboards, es muy común verlas de Google, por ejemplo, que son de papel, son de papel, que tienen los lentes, se pueden construir, o otras que consigue uno en el mercado por 5 o 10 dólares, muy económico, prácticamente lo que me permite a mí es poner mi celular como el dispositivo que va a correr la experiencia y ponerme esas gafas o esas Carboards que nosotros estamos incorporando el celular para poder tener una experiencia muy parecida a las gafas de realidad virtual, donde yo también con ese giróscopo me voy a hacer una inmersión dentro de esa imagen de 360 grados. Entonces, ahí encuentra otro dispositivo. Cuando yo llevo estas imágenes subidas de 360 grados a gafas de realidad virtual y las gafas de realidad virtual ya tienen su propio procesador, su propio procesamiento, es decir, es como si tuvieran por dentro un celular, ¿sí? Pues entonces la experiencia va a ser mejor porque la capacidad de procesamiento es más efectiva y voy a tener controles con los cuales yo voy a manipular los objetos dentro de los 360 grados. Entonces, es importante que entendamos nosotros que las experiencias inmersivas requieren de dispositivos y cada dispositivo la va a mostrar o va a tener una experiencia diferente dependiendo de cada uno de yo la esté corriendo. En estas imágenes de 360 grados, pues lo más sencillo es que yo me transporte al sitio que previamente he grabado, ya sea como una imagen estática en 300 o un video que es lo mismo que una imagen como Street View, solo que en ese momento, pues alguien se está moviendo y algo está ocurriendo. Entonces, ¿qué es importante? Que no solamente para ahí, porque recordemos siempre el principio que dije al inicio, si queremos apoyar la estrategia de negocio que tiene la organización, un factor clave es poder mejorar su desempeño y que en su puesto de trabajo se mejore la calidad de vida. Entonces, para esto tengo que transferir conocimiento y para transferir conocimiento no es suficiente contener la imagen o el video de 360 grados. requiero de esta que hayan capas de conocimiento. Entonces, veamos un ejemplo de cómo esas capas de conocimiento se pueden lograr. Aquí vemos un video de 360, imagen de 360 grados corriendo en un celular. Entonces, hay una app que en el caso nuestro denominamos Invenza, donde hay una imagen estática y si notan en esa imagen estática, pues hay diferentes, la estoy recorriendo con el dedo, hay diferentes puntos. Estos puntos los denominamos hotspots y lo que me permiten a mí es que dentro del video la imagen de 360 grados y de aquí en adelante se van a dar cuenta en el resto de experiencias, pues me van a permitir interactuar para poder tener ese conocimiento. Y ese conocimiento puede ser o imágenes o textos o videos donde me muestran a mí un procedimiento, por ejemplo, de algo que ocurra allá, en ese punto donde me está señalando. Entonces, esa es la parte interactiva que yo quiero buscar. Recordemos siempre que lo que hagamos aquí, más que sea deslumbrante para las personas y va a ser muy deslumbrante más adelante que avancemos también en otras experiencias, lo importante es la transferencia de conocimiento que logre esos objetivos y eso es un factor clave que tenemos que realizar cuando diseñamos los proyectos. Aquí vemos un video en 360 grados, entonces date cuenta que nosotros estamos viendo hacia todos sitios, estoy mirando hacia arriba, hacia abajo, la escena, o sea, es como si yo me situara en ese momento. En este caso en particular, por ejemplo, es el cambio de una llanta, un camión de más de 100 toneladas. Esa es una llanta que perfectamente puede medir casi dos pisos de las casas nuestras. Es muy difícil que una persona en un proceso de inducción, por ejemplo, esté en esos sitios. ¿Por qué? Porque el tema de seguridad y salud en el trabajo, pues no pueden estar allí. Entonces, lo que le estamos permitiendo a las personas es que a través de esto se trasladen de manera virtual al sitio como si estuvieran allí y se inmersen dentro de ese sitio donde se está haciendo. Fíjate que ahí también encontramos los hotspots en el video. En este caso, por ejemplo, está corriendo en unas gafas de realidad virtual y grabamos el proceso desde las gafas de realidad virtual. Bueno, no es el mismo que hacemos nosotros cuando cambiamos nuestras llantas de carro, ¿no? No vamos a necesitar un tractor de estos. Precisamente la dimensión nos logra. Pero fíjense, por ejemplo, que aquí empezamos a nosotros a incorporar estas capas de conocimiento dentro del espacio que nos estamos haciendo, que es lo que ustedes ven aquí como paneles incrustados dentro de la escena. Eso es lo que es videos e imágenes de 360 grados. Pasamos a otro tipo de experiencia y es la realidad aumentada. Como su nombre lo indica, prácticamente es identificar dentro de un ambiente real a través de un dispositivo un objeto o una escena en el que me permita agregarle capas de conocimiento y aumentar esa realidad, ¿cierto? Entonces, lo que la experiencia en últimas, si en la anterior yo estoy transportándome al sitio de manera virtual y no estoy en el sitio, la realidad aumentada requiere que yo esté en un sitio para utilizar un dispositivo como un celular y que a través de su cámara me detecte objetos que previamente han sido modelados a través de inteligencia artificial para que el celular y la aplicación lo reconozca. Y una vez lo reconozca, me genere las capas de conocimiento frente a lo que estamos haciendo. Entonces, aquí hay un ejemplo muy rápido que es la detección de un portátil. Entonces, fíjate que, por ejemplo, dentro de la aplicación de Invenza, nosotros en un demo que tenemos, pues apuntamos al celular, al portátil, reconoce que eso es un portátil y saca las capas de conocimiento. En este caso, pues unas pausas activas que debemos hacer nosotros cuando tenemos mucho tiempo de estar en el trabajo, que es un tema de salud y seguridad del trabajo. Pero aquí, entonces, quiero que volvamos al tema de imaginar. Porque lo que quiero, digamos, con este webinar que se lleven al final es lo que se puede hacer, pero imaginemos qué puede hacer al interior de nuestras organizaciones. O sea, si yo puedo detectar con un celular un portátil, un extintor, un control numérico, un motor, un medidor, un formato, cualquier objeto, pues entonces tendré que saber qué es lo que yo quiero enseñar, qué quiero transferir con ese objeto que yo estoy reconociendo. Y entonces aquí es importante dejar volar esa imaginación. Entonces, transportémonos, por ejemplo, a un sitio, no sé, un gasoducto, por ejemplo, o unas líneas de polieductos, de petróleo. Y va un experto, un jefe de mantenimiento, y en ese jefe de mantenimiento nosotros vemos que él lleva entre el celular, por ejemplo, Invenza, y llega a una válvula. Y en esa válvula o ese medidor, por ejemplo, un medidor, apunta al celular, reconoce que es un medidor de un tipo específico y le saca una capa de conocimiento que puede ser, como las especificaciones técnicas del medidor. Entonces, yo no necesito llevarme estos libros o llevarme los PDFs o algo para tratar, oiga, este medidor, ¿cuáles son las especificaciones técnicas? Si no hay automática, tengo las especificaciones técnicas. Segundo, ¿cómo puedo yo, por ejemplo, en ese mismo tener todo el procedimiento para hacer el mantenimiento de ese medidor? Entonces, puede ser que yo ya le he visto en el aula de clase, puede ser que yo ya he tenido un proceso de, por ejemplo, de e-learning a través de autoformación de un módulo de realidad virtual. Pero en el momento en el que yo estoy enfrentándome a ese medidor, tendré que saber el conocimiento. Y si por algún motivo necesito refrescarlo, pues lo voy a tener ahí clarísimo, cuál es el procedimiento paso a paso de lo que yo puedo hacer en términos de mantenimiento. Y fíjate que de aquí en adelante empieza uno a imaginar, pues cuando yo reconozca lo que yo tengo es que en el sitio voy a tener la información y el conocimiento en el momento en el que yo lo necesite. Y no tendré que acordarme de lo que yo haya aprendido, sino voy a refrescarlo y si pues no lo sabía, pues en ese momento lo puedo tomar. Eso es realidad aumentada. Realidad virtual, como la tercera experiencia o tipo de experiencia, pues aquí en realidad virtual sí vamos a requerir necesariamente, en el anterior necesitábamos dispositivos como la cámara de un celular o de una tableta, ¿cierto? En videos e imágenes de 360 celular, tableta, gafas de realidad virtual o las cardboard para poner los celulares. En realidad virtual es completamente necesario que el dispositivo sean unas gafas de realidad virtual. Entonces yo no puedo tener realidad virtual si no tengo las gafas. Necesariamente corren en las gafas. Y en las gafas, pues yo tengo las gafas y tengo los controles para poder simular un espacio virtual renderizado en 3D, ¿cierto? Porque allí sí tienen que estar objetos renderizados en 3D para que sea realidad virtual, donde yo reflejo una realidad, la vuelvo virtual a través de T y empiezo a interactuar con esta realidad, ¿cierto? De manera virtual. Entonces, volvamos a imaginar. Entonces, si yo puedo simular un espacio, pues perfectamente yo pudiera decir, oiga, yo puedo a través de realidad virtual coger un equipo como un montacargas, renderizar un montacargas y enseñar a un operario todo el procedimiento para hacer la inspección preoperacional del montacargas, el arranque, el desplazamiento, el levantamiento de una carga, el desplazamiento de la carga, dejar la carga y estacionamiento. Y enseñé todo un procedimiento. Y la persona está simulando y lo está haciendo. ¿Sí? En proyectos donde hemos manejado nosotros también, por ejemplo, en minería, hemos simulado grúas en las que transportan ferroníquel, que están a unos niveles de, digamos, de calor supremamente altos, ¿cierto? Y esos son reales. Son grúas que están a unos 15, 20 metros perfectamente y tienen que transportar unos, una lava, finalmente, de ferroníquel, pues está derretido a unas temperaturas supremamente gigantes. Y tienen que coger y transportarlas. Pues ese proceso lo hicimos a través de simulación. Y si la persona se equivoca y deja derramar, pues derrama es simplemente un ferroníquel virtual, pero no está derramando un producto final como lo están manejando ellos allá. Entonces, de esa manera se abre un panorama enorme en temas de realidad virtual y solamente mostrar algunos. Si lo llevamos al campo, por ejemplo, de la construcción, pues aquí vemos un ejemplo. Ya se podrán ustedes incorporar dentro de un proceso de realidad virtual donde les esté mostrando un apartamento que vayan a comprar, un lote. Quiero determe un momento acá. Una ciudad, un edificio, una oficina, un centro comercial. Entonces, cuando uno dice, oye, si yo puedo llevar toda experiencia, pues finalmente el proceso de diseño y creación que hacen en construcción, por ejemplo, puedo llevar a que mis clientes, los posibles compradores, puedan tener una experiencia inmersiva a través de realidad virtual, como si estuvieran viviendo ya dentro del local, dentro del almacén, dentro del edificio, la casa, el apartamento, que ellos van a comprar. Entonces, esa experiencia de venta, si lo llevamos práctica, de venta, pues se va a mejorar. También porque el usuario o el comprador, pues va a ver cómo realmente luce todo lo que está. Y no solamente son las maquetas de internet que han venido haciendo los arquitectos y los ingenieros civiles mucho tiempo. Ellos lo hacen y lo presentan en las pantallas. Muy bonito ahora. Pero cuando cogemos y si lo ponemos en una gafa de realidad virtual, pues se vuelve inmersivo. Y lo voy a hacer. ¿Cierto? Entonces, ya se podrán imaginar también las experiencias que nosotros podamos crear en realidad virtual usando este tipo de simulaciones. Y la última experiencia que vamos a ver antes de empezar en otro tipo de experiencias es de la realidad mixta. Entonces, la realidad mixta lo que hace es coger la realidad física real, valga la redundancia, incorporar elementos y objetos de realidad virtual y sobreponerlo sobre esa realidad. ¿Sí? Entonces, un ejemplo muy fácil es poder decir, oiga, si yo voy a decorar mi sala, por ejemplo, y quiero comprar un mueble, una silla, una mesa, y esa mesa la tengo renderizada en 3D, pues yo puedo con mi cámara ver la sala donde yo la voy a poner y ubico la silla, ubico la mesa. Y empiezo a ubicar elementos de tal manera que sobre un espacio físico real voy a ver cómo lucen estos objetos que yo estoy poniendo en realidad mixta. Y entonces aquí volvamos a imaginar. Entonces, finalmente en esta experiencia lo que yo estoy trayendo es a mi puesto de trabajo, a mi casa donde yo me encuentro, donde yo estoy trayendo, trabajando objetos que puedan estar de manera física en otro sitio, pero los hemos renderizado en 3D. Entonces, ¿cuánto le costará a una compañía traer un equipo, por ejemplo, si hablamos de banca, no sé, traer un cajero automático, traer un lector, no sé, de dactiloscopio? Pero piensa los equipos que puedan existir en un proceso de entrenamiento, que normalmente debería uno tenerlo físicos, pues piensa que ahora lo voy a tener real. Y no solo real en el aula, se lo voy a mandar a su casa si está trabajando de manera remota. Entonces, ese objeto se lo voy a mandar de manera virtual y va a tener las capas de conocimiento que le enseñaran a manejar este tipo de experiencias de realidad mixta. Y aquí lo vemos en un ejemplo claro, en Invenza, que ustedes lo pueden descargar desde el App Store de iOS o la Play Store de Android. Y estos ejemplos están. Este, por ejemplo, es una brida. Fíjate que en esta brida nosotros incorporamos dentro de mi escritorio, ese, por ejemplo, es mi escritorio, incorporé esta brida. Y esto es una brida que se utiliza en petróleos para poder, digamos, acoplar dos cupos. Y aquí se está enseñando a través de estas capas de conocimiento, como pueden ver ustedes, cómo se engrasa, cómo se ponen los espárragos, ¿cierto? Tengo el elemento aquí y yo lo puedo rotar, hacer zoom prácticamente para poder reconocer mejores objetos. Y cuando hablamos que un proyecto de tecnologías inmersivas se implementan, aquí les tengo cifras que son logros alcanzados de manera real, donde ya lo hemos implementado, donde se han implementado. Y encontramos en Internet muchos otros logros de compañías que lo han hecho. En esta en particular, quiero traer a colación que en una compañía, por ejemplo, de servicios petroleros, después de implementar todo un programa que tenían ellos, ajustar el programa de entrenamiento, pasar su programa de entrenamiento presencial a entrenamiento presencial y learning y tecnologías inmersivas, después de que logramos implementarlo, se redujo el tiempo del entrenamiento total en 33% de todas las cantidades de horas que tenían. Un programa de más de 100 horas, no recuerdo tanto, ¿sí? Se logró implementar ese 33%. Por supuesto, con una reducción de costos frente al presencial del 25%. Entonces, fíjate que cuando uno dice, oiga, ¿cuánto me cuesta este proyecto? Y si me ahorro el 25% frente a lo presencial que estoy haciendo, pues ya tengo una porción paga o una buena porción de lo que vale el proyecto nuevo. Pero si le sumamos el tiempo de reducción de las personas de entrenamiento y vemos, por ejemplo, que en este caso logramos reducir, es una compañía que lleva otras unidades móviles a los pozos petroleros y la implementación de esa unidad móvil duraba 3.5 días y se redujo a 3 días. Es decir, se devolvió media hora, se anticipó media, medio día, perdón, medio día de operación del pozo. Y ya se imaginarán cuánto será eso en resultados. Entonces, medio, media más de operación, si miramos el número de barriles diarios que puede sacar una persona, una empresa petrolerosa. Y fue medio día. Cuando sumamos la reducción del tiempo y cuando sumamos la reducción del tiempo de entrenamiento y de operación de esa mejora de productividad del 15%, logramos devolver cerca de 30 horas hombre a producción que en el total del año, sumado a la cantidad de personas y multiplicado a los que pasaban por entrenamiento, durante un año era devolver a producción mil horas hombre. Son mil horas hombre que no están en entrenamiento, sino están ya produciendo. Entonces, prácticamente, cuando uno dice, oiga, es la implementación de un proyecto de tecnologías inmersivas, casi que se paga solo. Pero además de eso, fíjate los niveles de competitividad que me logró. O sea, si yo lo venía haciendo, por ejemplo, en 3.5 cada día y la competencia lo hacía en 3 días, pues yo lo estoy haciendo hoy en 3 días. Ya me volví más competitivo. Si mi reducción de costos en el evento personal fue el 25%, pues son costos que puedo utilizar para otras cosas. Desarrollo profesional, no sé, la estrategia que tenga la compañía. Entonces, fíjate que estos factores claves ayudan precisamente a que la compañía sea mucho más competitiva. Y vamos a entrar, entonces, esos son como los tipos de experiencias inmersivas que tenemos. Y vamos a entrar en aplicaciones que se tienen ya aplicando prácticamente alguna de estas tecnologías. Y el primero tiene que ver con reconocimiento de voz. Entonces, son aplicaciones que hacemos, por ejemplo, en este caso, de Burger King. Esto fue en Rusia, si mal no estoy, en Croacia. Preparaban la gente a través de realidad virtual para poder hacer la atención al cliente en todos los empleados que estaban atendiendo. Entonces, si se dan cuenta, a través de una experiencia voy a enseñar el manejo de las aplicaciones para poder tomar los pedidos. Pero aparte de eso, estoy interactuando con un cliente por voz. Y entonces, aquí es una aplicación de realidad virtual prácticamente donde yo, a través de inteligencia artificial y unos scripts, yo interactúo con un cliente virtual en el que yo le hablo. Las gafas me reconocen a través de ese algoritmo o lo que yo le estoy diciendo. Y dependiendo de lo que le esté diciendo y el script y el protocolo que tiene la compañía Burger King, pues el cliente me va a responder. Si el cliente me pregunta, yo tengo que interactuar con el aplicativo. Servicios hamburgueses. Miremos otra aplicación. Y esta aplicación es la preparación que una persona puede tener, por ejemplo, para hacer unas presentaciones, ya sean en auditorios o ya sean ante una junta directiva. Una presentación de ventas, una presentación de proyecto, una presentación de un portafolio. Y cuando nos regresamos al auditorio, pues presentaciones en vivo en auditorio. Y aquí me quiero detener un poco con algo de estas estadísticas. No se trata solo de simular el proceso de que la persona vea virtualmente el escenario o me sitúa yo allí, sino que yo estoy hablando. Y al exponer, también me detecta a mí cuál fue el nivel, digamos, las pausas que yo hice, el ritmo que tenía. Pero además de eso, me detecta, dependiendo del dispositivo, porque ahí entramos entonces en unos dispositivos de gafas de realidad actual, que parten, que también son diferentes. O sea, desde unas, con unas especificaciones básicas, fundamentales, a otras que tienen otros procesos, como el reconocimiento del ojo, donde me detecta a mí, en este caso en particular, hacia dónde he mirado más. Y me puede decir, mire, está mirando al más al lado izquierdo. O sea, en el momento en que usted hizo la presentación, observó más al lado izquierdo el 61% del tiempo y el 39% de la parte derecha. Entonces, me ayuda a mí a detectar cómo estoy haciendo la presentación, cómo la puedo mejorar, cómo puedo mejorar esas habilidades de presentaciones para que sean mucho más efectivas. ¿Cuántas palabras por minuto? Entonces, son algoritmos que se montan sobre la real y virtual para poderme detectar, en este caso, vos y los mismos ojos que están haciendo. Traten de imaginar cómo es un auditorio en el que yo voy a exponer, y de manera similar a la junta directiva, pues yo voy a tener aquí el manejo de las diapositivas, que las puedo pasar hacia adelante y atrás. ¿Cómo miro la audiencia? ¿Cómo miro si algo me llamó la atención dentro de la audiencia, si estoy mirando a toda la audiencia o me enfoqué en un solo sitio? Solamente me enfoco en las diapositivas y no miro en la audiencia. No conecto con ellas de manera visual. O otros expositores que se tengan. Son aplicaciones que podemos llevar desde la realidad virtual. Y hay otras aplicaciones que tienen que ver con procesos simulados, por ejemplo, de entrevistas. Donde yo previamente simulo situaciones que voy a tener y en esas situaciones yo puedo simular, por ejemplo, una entrevista de trabajo. Puedo hacer un pitch de ventas y en este menú lo vemos. ¿Cómo haría yo esa presentación de ventas con diálogos simulados donde él me detecta la voz? Aquí en este, por ejemplo. ¿Cómo haría una entrevista a una persona? Y entonces los diálogos se determinan con anterioridad. ¿Cuáles son los diferentes, dependiendo de las respuestas, cuál es la ruta que sigue para poder interactuar? Claro, no son diálogos abiertos. Yo interactúo y hay un avatar que me está respondiendo no porque sería un nivel de inteligencia artificial muy alto como el que están teniendo hoy en día los robots. Hay unos robots de Japón y de Corea que de pronto he visto ustedes en Internet. Aquí son diálogos programados donde a través de un guión, de un script, yo interactúo con ese diálogo, con esas personas que estoy interactuando, que estoy entrevistando o estoy preguntando. Ya hablamos de otro que es el reconocimiento de objetos y aquí entramos con un objeto adicional. Si recordamos, los celulares permitían detectar objetos y sacarme capas de conocimiento. Pues aquí incorporamos un dispositivo adicional y en este dispositivo adicional que son unos lentes que me detectan a mí objetos, hay diferentes marcas. ViewSix, Google intentó en algún momento sacar sus gafas pero echó un poquito para atrás y un líder principal que hay hoy en día es Microsoft con las HoloLens. Entonces, estas gafas le permiten a uno como con el celular, pues ponerme las gafas, detectar objetos y programar esos objetos y detectar esos objetos para poder generar capas de conocimiento. De manera similar, se pueden hacer con otro tipo de objetos, ya no con las gafas sino con los celulares donde yo les mencionaba, por ejemplo, cuáles son los procesos para poderlo hacer y fíjate que en este caso pues reconoce una fotocopiadora o una impresora y cuando la reconoce pues saca un video de cómo se cambia el papel, algo tan sencillo como eso que de pronto puede consumir. Si nosotros incorporamos a los dispositivos todos los objetos que puedan reconocerse pues tenemos la industria, tenemos el sector de educación, donde a través de diferentes aplicaciones yo puedo tener conocimiento, los museos, las tiendas comerciales, inclusive poder poner un vestido de manera virtual, mixto y saber cómo luciría yo con ese vestido puesto de manera virtual y el reconocimiento de industria de manufactura. Entramos en un nuevo sector que es el salud y el salud lo podemos distinguir en aplicaciones para las facultades de medicina y para las clínicas o los tratamientos. Y aquí lo mismo, imaginar qué podemos hacer pero además de eso saber que ya se encuentran muchas aplicaciones así como hay libros que ya tienen buena parte del contenido. Esto es una realidad mixta por ejemplo. Como vimos el de la abrida solo que en este caso es una realidad mixta donde el objeto en 3D tiene movimiento y en vez de sacar una capa de conocimiento cuando yo hago clic yo puedo hacer un clic en una parte del objeto y me muestra otra funcionalidad como en este caso el corazón. Si pensamos una aplicación en las bibliotecas de las universidades aquí hay reconocimiento de manos que algunos objetos lo tienen como la HoloLens por ejemplo. Qué importante sería por ejemplo que en las bibliotecas además de libros encontráramos hoy en día experiencias de realidad mixta por ejemplo con contenidos que ayuden a los estudiantes a aprender mejor a tener un mejor contacto con algunas de las digamos en este caso de los objetos perdón de las partes del cuerpo que se están aprendiendo la anatomía y esta mañanera imagínense todo lo que puede ampliar una realidad mixta el proceso de aprendizaje desde un libro inclusive del libro pudiera salir esto ahí pero si lo tenemos nosotros en la biblioteca puede salir si lo llevamos al tema de realidad virtual pues encontramos procedimientos que se pueden simular que apoyan lo que los estudiantes de medicina pueden hacer en sus propios laboratorios o clínicas simuladas y preparan al estudiante para que cuando llegue a una clínica física o simulada pues lo haga de una manera más eficiente en menos tiempo y conociendo el procedimiento no va a tener que conocerlo allá ya va a tener que simplemente llegar a hacerlo muy importante lo indica en pandemia porque en pandemia las universidades se vieron restringidas en sus laboratorios y en estos laboratorios pues tienen menos tiempo menos estudiantes entonces si hacen un proceso de simulación de ese laboratorio de manera virtual pues todos los estudiantes van a llegar simplemente a usar menos tiempo a llegar a hacer la práctica sin tener que enseñar el procedimiento paso a paso ya lo han visto se optimiza el tiempo y se optimiza el número de estudiantes que pasan por allí las inducciones a las clínicas para poder atender los pacientes en urgencias entonces factores claves importantes que me lleven a mí a desarrollar una habilidad que de manera previa entiendo el procedimiento realiza el procedimiento apropio el procedimiento de tal manera que cuando yo vaya a hacerlo optimice el espacio-tiempo y allí me puedo equivocar pero no se equivoque con el equipo y aquí entonces vemos un equipo entregado por una compañía de farmacéuticos entrega el equipo enseñan a manejarlo pero de esta misma manera llévelo a la industria llévelo a cualquier otro otro sector entonces los fabricantes de este tipo de equipos pues el manual y el entrenamiento lo pueden entregar además de lo que ellos hagan en forma de realidad virtual van a hacer mejor uso de sus equipos lo van a mantener mejor pueden hacer los procesos de mantenimiento que se necesiten en últimas un factor competitivo porque si yo vendo un equipo y lo saben manejar mejor y la competencia vende otro y no lo saben manejar mejor adivinen cuál es el equipo que trabaja mejor pues el que mejor aprenden a trabajarlo y de esa manera pues se están teniendo una diferencia competitiva frente a lo otro en temas de tratamientos también clínicos por ejemplo hay un caso muy bonito en Oxford donde médicos de la Universidad de Oxford enseñaron a médicos en África a poder mitigar el número de muertes temprana en el momento del nacimiento lo hicieron a través de este procedimiento de realidad virtual y mejoraron esos procedimientos allá en África se está utilizando bastante en temas también por ejemplo de psiquiatría o psicología el manejo de fobias se están realizando a través de estos procesos de realidad mixta terapias por ejemplo físicas y quiero que miremos un poco esta nueva esta nueva aplicación del tema y quiero que vean por ejemplo aquí este video y pensemos un poco cómo fue grabado con un dron con una cámara con un celular tiene un movimiento muy suave está pasando por sitios que uno decía si estuviéramos en una realidad presencial y esto mira lo estuviéramos haciendo de manera presencial es donde yo les pediría que por favor levantaran la mano los que piensan que esto es un video grabado con dron porque fíjate que aquí iba a tener algo un vuelo que no lo haría una cámara normal o lo hicieran con estos dispositivos que hacen que se montan a las cámaras o con un celular y cada uno levantaría la mano cierto pues bueno aparentemente esto no es un video no, no es aparente no es un video no fue grabado y entramos en un campo de acción que se llama la fotogrametría la fotogrametría nos permite a nosotros integrar diferentes tipos de tecnología que es la fotografía digital que se hace de dispositivos a través de cámaras drones se cogen las texturas se montan en 3D software especializados que reconocen esto lo montan en 3D que en menos tiempo no con los procesos normales de renderizado en 3D se lleva y me llevan a una experiencia a una experiencia real si y esto lo podemos llevar a elementos de web o lo podemos llevar a gafas de realidad virtual entonces ya se imaginarán ustedes que esto en una experiencia de por ejemplo de turismo que queramos promover el sector de turismo hoy en día que queremos en todos los países levantarlo porque fue uno de los más afectados en esta pandemia ¿cierto? y poder tener nuestros sitios históricos nuestros sitios más importantes más relevantes pero con una experiencia real que ellos se puedan mover donde se necesiten a diferencia de un video donde el video me guía a mí aquí está grabado pero prácticamente yo puedo ir a cualquiera de estos sitios moverme desplazarme tener la experiencia de tal manera que me motive a mí ir a visitar ese sitio y aquí entramos en un proceso donde si mezclamos las tecnologías de realidad virtual 3D fotogrametría e incorporamos esto dentro de algo que llamamos colaboración entonces una persona de realidad virtual en Honduras puede estar trabajando con un arquitecto en Francia diseñando un nuevo proyecto en 3D de tal manera que en tiempo real en línea están viendo el mismo proyecto y están interactuando con los objetos ¿qué altura debe tener? ¿qué posición? ¿cuál es la mejor? ¿cómo sería la posición del sol? ¿el impacto que tendría dentro de esta colaboración? y ya no necesito que se desplacen ya previamente voy a tener voy a ver el terreno y si lo imaginamos en otros sectores pues piensa en el diseño de piezas el diseño de equipos si lo llevamos al sector de educación piensa que un profesor puede estar aquí y otro puede estar en Grecia y puede estar enseñando mi historia social de la ciencia y en esa historia social de la ciencia yo le cedo la palabra al profesor de Grecia y todo el auditorio con gafas de realidad virtual se transforma se traslada del auditorio en la Universidad de Honduras a la de Grecia y se transporta a todos estos monumentos antiguos de Grecia a todas las ruidas como si lo estuvieran en un viaje teletransportado y allí el otro profesor empieza a enseñar sobre esto o el mismo profesor entonces es realidad virtual colaborativa y ya para terminar cuando integramos todo esto entramos en un concepto que han escuchado quizás desde hace unos cinco años más o menos que es el tema de Smart Cities y es como las nuevas ciudades se pueden concebir o las ciudades actuales se pueden concebir para que estén integradas para que estén conectadas para que estén generando datos todo el tema de internet de las cosas redes de 5G inteligencia artificial Big Data todo el tema de transferencia de datos a través de criptografía realidad virtual mixta cuando lo integramos podemos tener experiencias como estas completamente inmersivas donde yo puedo controlar una ciudad de manera virtual en el tema eléctrico si yo soy la compañía de energía saber dónde se está consumiendo más energía una falla que puede estar ocurriendo dentro de la falla y hay un concepto de gemelos digitales que es que yo replico y yo puedo estar tratando de simular lo que está ocurriendo en un transformador por ahí en una calle cualquiera y entonces aquí con esto finalizo este recorrido que hemos hecho como pueden ver pues hay un potencial enorme que tenemos nosotros con las tecnologías inmersivas para que estas tecnologías nos permitan a nosotros competir de manera global mejorar la calidad de vida en los puestos de trabajo optimizar los procesos hacerlos mucho más eficientes en últimas competir globalmente porque a esto nos estamos afrontando y no es la compañía es que si yo no lo hago ya viene la otra compañía que lo va que lo va a hacer vale bueno Ana con eso termino prácticamente este recorrido sé que fue bastante rápido poderlo poderlo hacer porque son muchas cosas las que se pueden ver lo importante si tenemos otras oportunidades empezar a detallar por sectores porque muy bonito cuando uno lo ve aplicado entre los propios sectores servicios comunicaciones banca inclusive también se puede hacer en el sector financiero gracias Ana no sé preguntas muchísimas gracias Fabio a mí la verdad me encantó me encantó y sobre todo también que no fue una presentación sino que fue algo más visual con movimiento como para poder realmente ver ver el efecto que trae todas estas estas técnicas de realidad aumentada virtual y mixta vamos a iniciar con colocando pues comentarios y preguntas por parte de la audiencia para ir respondiendo a medida se van colocando bueno empezamos con un saludo de Lucy Saludes a todos muy interesada y expectante sobre la conferencia gracias Lucy Lucy nos acompaña mucho en las actividades saludos desde la embajada de Honduras y Nicaragua saludos César muchas gracias Iliana Zavala buenas tardes vamos a ir viendo bien aquí tenemos una primera pregunta por parte de inversiones gastronómicas morales cuáles son las opciones para microempresas con ideas de expansión global cuáles son las opciones de una microempresa aquí importante entender el sector en el que me encuentro por eso mencionaba yo el tema de los sectores en qué sector yo me encuentro el tema de ser microempresa lo que me permite a mí es reconocer que yo tengo unas limitantes frente a algún otro tipo de compañía si estoy compitiendo con compañías que no son micros ¿cierto? si yo estoy compitiendo en una compañía micro con otras micro pues qué bueno que yo pueda incorporar tecnología ¿sí? para poder competir con eso y distinguirme de esas otras micro pero si estoy compitiendo con grandes pues hoy en día la tecnología nos puede poner al nivel de las más grandes o inclusive arriba si dan cuenta cuántas de estas startups hoy en día que vemos que crecieron de manera exorbitante ¿sí? pues cuando habíamos pensado que a nuestras compañías de taxis a nivel mundial le saliera un Uber independiente del proceso que tenga que hacer en cada compañía para que se legalice en cada país para que se legalice y salió de una startup y de esa manera hay cantidad de gente entonces las opciones que tenemos como microempresas definitivamente es en qué sector estoy identificar qué tendencias están ocurriendo del sector a mí pero definitivamente es cómo incorporo la tecnología cuál tecnología voy a incorporar cuál es el costo de incorporación de esa tecnología que me permita a mí lograrlo ¿cierto? porque pueden hacer mucho la pregunta es bastante amplia yo que invitaría prácticamente bueno estamos es inversiones gastronómicas entendiendo un poco el sector si nosotros miramos voy a poner un ejemplo que quizás no es el de ustedes de un proyecto de cero para una amplia gama de conocimiento bueno creo que es la misma pregunta de gastronómica ¿no? no lo sé pero pensemos permítame poner un ejemplo Solam para que dentro de su empresa pueda imaginar qué se puede hacer pensemos hoy en día los restaurantes hoy en día los restaurantes pueden tener sus cartas en pandemia usaron un QR donde salía uno la carta y le mostraron un PDF ¿cierto? hoy en día los restaurantes tienen muchas aplicaciones de los que hacen el delivery o hacen la entrega a domicilio traten de imaginar que yo con esa aplicación o con esa carta yo tengo un plato en realidad mixta y veo el plato exactamente como va a lucir y yo puedo verlo rotarlo verlo ver la cantidad de elementos nutricionales que tiene por ejemplo entonces fíjate que ahí ya nos abrimos en un tema de que dependiendo del sector y de esto la incorporación de tecnología me permite a mí llevar una experiencia de mi comida al usuario antes de comprarle voy a marcar un factor competitivo frente al otro y si le digo que esto es un plato light que es saludable que tiene estas calorías que tiene estos nutrientes que voy a hacer mejor y si lo estoy viendo pues visualmente entra por los ojos y yo lo voy a pedir eso pudiera ser unas aplicaciones pero en últimas la incorporación de la tecnología en tu sector en tu empresa y al alcance que lo pueda hacer pero definitivamente incorporar la tecnología excelente gracias vamos con la siguiente comentario o pregunta Boris Alexi Funes Urquía ¿cómo puedo aplicar la realidad virtual en un libro escolar en formato impreso y digital? ok tenemos que distinguir el tema de realidad virtual si recuerdan la realidad virtual va 100% en el tema de las gafas entonces si yo tengo la realidad virtual solo en las gafas voy a perder de vista el libro ¿cierto? ¿sí? el libro impreso por ejemplo en el libro impreso la solución sería más una realidad aumentada ¿sí? ¿por qué? o realidad mixta porque yo voy a tener el libro físico y voy a tener un celular en el que yo apunto a una imagen ¿sí? que tengo por ejemplo dentro del libro y esa imagen empieza a tomar vida animación y otra cantidad de información que se pueda actualizar en línea en el libro impreso por eso salen las ediciones si yo quiero en una imagen decir no sé estamos hablando del calentamiento global y vimos que el calentamiento global era una tasa de calentamiento no sé del 1% un grado cada año algo así y si nosotros lo hacemos por realidad aumentado mixta para el libro impreso pues yo veo el efecto de calentamiento global y voy a ver el efecto animado de cómo se produce el calentamiento global por ejemplo y en ese calentamiento global veo las estadísticas en este año en el momento en que lo estoy viendo y no tuve que volver a imprimir el libro entonces fíjate que ahí hay una experiencia para poderlo hacer cuando hablamos de libros digitales el libro pues está en un computador prácticamente el libro ya es digital por consiguiente yo solamente haciendo un clip puedo tener una actividad de conocimiento animada video entonces no se aplicaría porque el libro ya digital y permitiría todo el tema digital en el impreso sería más realidad aumentada y realidad mixta perfecto como para complementar también lo que lo que mencionaba Boris también aquí dice somos una empresa editorial de textos escolares y lo más básico que ya hicimos fue imprimir QR para facilitar al estudiante el acceso a videos alojados en YouTube ok sí digamos el QR fue uno de los primeros elementos para poder reconocer cuando llegó el tema de inteligencia artificial incorporó al tema de realidad aumentada el del modelamiento y el modelamiento lo que permite es que ya no me identifique solo un código QR que estaba muy establecido si no me identifique cualquier imagen por eso es que yo puedo identificar por ejemplo un monumento apuntarle al monumento sacarme a mí la información adicional en un libro con mayor razón cualquier imagen gráfica tabla fotografía que tenga pues le voy a dar ese reconocimiento a través entonces muy interesante porque si ya lo hicieron a nivel de QR dar el siguiente paso a reconocerlo es mucho más sencillo para poderlo hacer que es importante que tú tienes que controlar dentro del libro los accesos entonces aquí entramos en un tema donde vas a requerir una plataforma donde le permite el acceso al estudiante que compró el libro acceder solamente a él para que pueda tener la experiencia de realidad aumentada que se monta sobre el libro y me parece muy interesante porque ya vas avanzado con el tema QR ya es ampliarlo un poco a otros temas trata de imaginar que yo estoy reconociendo un pentagrama y en el pentagrama me salió la música y está tocando y me salió el piano me dice cómo hacerlo en un piano un órgano en una guitarra entonces la imaginación sale y Boris te invito siquiera que contacte a Javier en Hub Technology Business Technology y él te puede también a través de nosotros orientarte cómo puede dar el siguiente paso para que porque ya diste el primero QR muy importante excelente muchas gracias y aprovecho también para incluir a Javier con nosotros aquí bien para continuar con las consultas bueno hubo alguien también que felicitó M Reyes felicidades en este uso de la tecnología sencillo sencillo pero oportuno felicita directamente a Boris gracias tenemos también desde alguien desde Panamá tenemos a Néstor Altuve con nosotros y hace la siguiente consulta de acuerdo a su experiencia cuál de estas tecnologías es la mayor de mayor impacto en mejorar las ventas de las empresas algún caso de éxito que pudieran comentar en ventas hay que identificar el tipo de venta que estamos haciendo y entonces ahí entramos si es venta de servicios o de bienes voy por la de bienes si es una venta de bienes pues la experiencia de poder mostrar el bien a un cliente a través de este tipo de tecnología sin tener físicamente el producto ya lo está llevando a que él tenga una experiencia con ese producto con la calidad con los beneficios con las especificaciones que pueda modelar el mismo el objeto si estoy vendiendo un ejemplo sencillo perdíame de pronto no es de ustedes una silla pues yo la silla le puedo cambiar el color la textura la forma y la puedo ver y si eso lo pone dentro de su sala pues ya está viendo la sala mira el proceso de venta a donde lo llegué a tener un contacto y una experiencia con mi producto y de esa manera cualquier bien mira estuve estuvimos en una feria en el Mobile World Congress en Barcelona ahorita de las primeras ferias a nivel mundial que se abren de manera presencial y estábamos en el Mobile allá en Barcelona hablando con una compañía que vende torres de eléctricas a las compañías petroleras bueno de telecomunicaciones también y veíamos las posibilidades que teníamos dentro del proyecto que vamos a empezar y es la experiencia que tienen en ese producto poderlo tener pues yo no puedo tener en el mundo todas las torres eléctricas acá pero cuando están haciendo el producto y estamos haciendo una venta como ahorita virtual por webinar le digo baja y descárguelo mira ya lo tienes sobre su mesa ok ese es el producto nuestro entonces lo está mejorando si hablamos en servicio fíjate que ahí tenemos un ejemplo Burger King si llegamos en Burger mejoró las habilidades a través de role plays por ejemplo con reconocimiento de voz que se puede hacer entonces ese puede ser otro tipo de tecnología que se puede utilizar si es servicios o si es ventas el caso de éxito pues como te mencioné el de Burger King inclusive hay uno también en Rusia de unas compañías de servicios de estaciones de servicio donde lo hicieron en todas las estaciones de servicio y enseñaron a las personas en temas de calidad de servicios de calidad en esas estaciones perfecto gracias gracias ahora vamos bueno Ileana Zavala un comentario muy innovador Abel Azar saludos desde como mi abuela Honduras camisetas y ropa deportiva app tools luego consulta ¿cómo puedo ayudar a mi personal de ventas que trabajan en los pisos de mis clientes donde ellas impulsan las ventas al consumidor final y luego para agregar colocó creo que debería ser fabuloso para poder hacer el entrenamiento de mis vendedoras con los productos en las tiendas fíjate que complementarlo con la respuesta que di anteriormente está la tecnología inmersiva del lado de la venta cuando yo estoy exponiendo al cliente el producto para que tenga la experiencia pero por otro lado está el proceso de entrenamiento a mi fuerza de ventas o sea que mejor lo que sabemos que conozca el producto tenga la experiencia alguien de ventas para poderlo ofrecer y poder encontrar los beneficios y más con el cliente si yo preparo a mi fuerza de ventas con estas tecnologías pues van a tener una mejor experiencia mira hay algo importante el nivel de retención de aprendizaje de un proceso de learning frente a una realidad virtual es del 80% es el 80% que la persona va a tener en este tipo de tecnologías de retención entonces imagínate que el 80% porque el 100% es bastante difícil lograrlo en cualquier experiencia que logre aumentar el proceso de retención en la venta del producto yo le enseño las características del producto los beneficios y dependiendo de la técnica que te ventas si es venta consultiva cuál va a ser el procedimiento cuál va a ser el beneficio las características que apuntan al beneficio y le enseño el procedimiento si quiero manejar objeciones pues le enseño el manejo de objeciones a través de procesos simulados como los que vimos en los ejemplos anteriores entonces están en los dos del lado de la venta misma o del lado de la preparación para la venta en los que tenemos de entrenamientos excelente vamos a continuar bueno antes de continuar nada más invitarles a los que están conectados desde facebook desde twitter o linkedin que puedan darle me gusta a esta publicación a este video y los que están desde el canal de youtube también verdad que puedan darle like a la transmisión en vivo ana y te tengo algo más para unos likes queremos que las 10 primeras personas que contacten a hub business technology después de esta conferencia vamos a entregarles una hora gratis de consultoría para dimensionar un proyecto de tecnologías inmersivas dentro de sus empresas ya escucharon entonces por favor Javier tome nota para que los primeros 10 mira hagámoslo lo siguiente habíamos pensado dos horas lo que pasa es que en otro webinar lo dimos las primeras 10 van a tener dos horas de consultoría gratis y las segundas 10 o sea de 10 a 20 la 11 a la 20 van a tener una hora de consultoría previa para dimensionar un proyecto de tecnología inmersiva y cómo puede apoyarlo dentro de sus negocios excelente super que super gracias Fabio por supuesto gracias al consejo que es quien está patrocinando esto gracias no gracias gracias como ya escucharon las primeras 10 personas en contactarse con Hub Business Technology van a tener dos horas de asesoría de consultoría y de la 11 a la 20 va a ser una hora así es que ya en un momento les vamos a poner también el contacto para que puedan comunicarse directamente con ellos excelente muchísimas gracias bien para continuar con las preguntas tenemos Arturo Juárez algún comentario sobre realidad aumentada Juan Carlos Vargas cómo se aplica la realidad aumentada en el caso del e-commerce una pregunta bien interesante Juan porque es importante que en el tema del e-commerce yo dependiendo donde lo esté haciendo entonces yo lo puedo estar haciendo a través de páginas web pero hoy en día esto está funcionando mucho entonces trata de imaginar un poco el ejemplo que puse de la carta del restaurante pero llévela a los productos de e-commerce Nike lo está haciendo por ejemplo Adidas lo está haciendo y es como cuando yo voy a comprar un producto primero lo lanzo en realidad mixta y tengo ese contacto con el producto allí es más si yo puedo hacer que esa realidad aumentada se me pegue por ejemplo un zapato a mi pie pues voy a ver cómo luce ese zapato dentro de mi pie y lo que estoy es mejorando la experiencia y la decisión de compra en ese e-commerce del producto que yo está haciendo y eso lo puse a nivel de ropa deportiva cualquiera anillos gafas y llevémoslos a otros productos de retail o cualquier otro producto recuerden imaginar qué es lo que podemos hacer pero el ejemplo clave es por ejemplo lo que se hace con los zapatos y lo luzco antes lo pongo me lo veo por el celular y sé cómo me luciría ese zapato dentro de mi pie entonces ese es un buen ejemplo de cómo la realidad aumentada puede aplicar al tema del e-commerce especialmente en dispositivos móviles perfecto excelente vamos a continuar aquí con los comentarios y preguntas tenemos a Lucy ¿cómo podemos usar estas nuevas tecnologías para apoyar a los productores agrícolas en su proceso productivo? wow me gusta me gusta muchísimo el tema porque en los países nuestros el tema de agricultura es algo donde la transformación digital se ha quedado un poco atrás hay otras industrias que definitivamente pues les ha quedado mucho más fácil adoptar el tema de transformación digital pero la agricultura tiene muchos factores factores solamente de las carreteras los niveles de transporte ¿no? en los que estamos haciendo que hace costoso el producto no los tengamos en nuestros puertos bueno muchos factores entonces importante es detectar cuál es el problema clave que nosotros tenemos que solucionar para poder identificar una tecnología que apoye la solución de ese problema ¿cierto? entonces si si pensara uno que un digamos que yo lo que quiero como agricultor es sacar mi producto y venderlo en la Unión Europea por ejemplo pues yo puedo hacer que a través de videos de 360 grados por ejemplo un posible comprador en Francia esté viendo la plantación que yo tengo de mango en mi plantación y cómo hago el proceso en videos de 360 grados entonces estoy diciendo oye no necesita venir cuando vaya a hacer la negociación de pronto sí pero yo te muestro toda mi plantación todo mi proceso de agricultura en videos de 360 grados solamente videos y lo estamos haciendo de una manera sencilla lo vuelvo público y lo permito para poderlo hacer si nosotros pensamos en otro proceso y es cómo vamos a mejorar el proceso de entrenamiento para que se puedan hacer más fértiles las tierras entonces ya utilizo por ejemplo realidad virtual o otras tecnologías que me permitan a mí que la persona pueda plantear la semilla saber cuál es el líquido apropiado perdónenme las palabras para que se haga más fértil la tierra cada cuánto se debe hacer si estamos en un cultivo de flores cómo debo cortar las flores cómo debo cogerlas todos esos procesos se pueden impular que es importante tener en cuenta aquí el nivel de desarrollo que tienen las personas frente a la tecnología entonces se necesita un nivel de educación y de madurez digital de las personas previas que lo puedo lograr no es un impedimento es algo para saber que es una variable con la que hay que contar y que yo tengo un proceso de competencias digitales en las personas antes de incorporar una tecnología a estas porque a veces hay que empezar a enseñarles por el tema de tecnología ese pudieran ser dos ejemplos digamos del tema de la agricultura bien para continuar con las preguntas bueno Javier nada más si nos apoyas colocando en el chat privado los contactos para para que puedan los participantes después Ludin tiene tiene una diapositiva que puede ayudarnos a colocarla para que los participantes la puedan ver mejor no sé si Ludin nos ayuda por ahí perfecto excelente aquí está escuchando si vamos a continuar entonces mientras tanto con los comentarios y las preguntas bien Carlos Roberto Amador el costo de la tecnología está competitivo para las pequeñas y medianas empresas hay personas capacitadas a nivel regional para desarrollar esta tecnología o tenemos que importar conocimientos Javier tuyo lo tienen ahí mismo si la el costo puede ser competitivo realmente y todo va a depender del caso del caso de negocio que se esté analizando no existen como costos estándares y todo sino que cada cada proyecto se ve de forma se ve de forma separada y de forma individual esa es la razón por la cual si ustedes se fijan una de las cosas que se está ofreciendo son horas de consultoría porque de una u otra manera es importante entender que la transformación digital no solo es la tecnología en sí misma sino que la transformación digital tiene que ver con que nuestros consultores por ejemplo realicen el ajuste estratégico a los objetivos organizacionales a las metas organizacionales y poder poner de forma eficiente todas las capas de conocimiento que las diferentes áreas requieren de forma correcta si tenemos las capacidades técnicas para hacerlo y todo y pues tenemos también las asociaciones estratégicas las alianzas estratégicas para llegar a niveles de tecnología de vanguardia que es lo que estamos tratando de hacer excelente excelente gracias Javier bueno continuamos con el siguiente comentario o pregunta Johanna salud saludos de honduras asociación nacional de mujeres emprendedoras por honduras qué bonito muy chévere muchas gracias m reyes excelente ponencia fabio éxito javier muy interesante el tema lástima del poco tiempo ana eficiente como siempre muchas gracias a todos gracias por acompañarnos may no se gastume excelente presentación héctor ocampo excelente exposición don fabio qué aplicaciones existen para sectores financieros y de educación saludos desde costa rica un buen café tiene costa rica también sector financiero para todo el de educación educación es todo antes de que continúe honduras también tiene un café de exportación claro claro que sí ese no lo he probado pero si ya Jimmy me ha comentado que sabe muy rico y ayer delicioso adelante educación se abre un mundo completo en temas de tecnologías inmersivas mira la facultad de medicina como lo vieron tiene cantidad de contenido donde se desarrolla los laboratorios de física de mecánica todo el tema de lo que va para laboratorios es muy útil utilizarlo allí si bajamos a los colegios pues imagínate que en vez de interactuar con un vídeo perdón de ver un vídeo de una célula o verlo en un libro impreso o en una o en una imagen yo de los órganos que poseemos anatomía ciencias trata de imaginar hoy en día explicar el tiro parabólico a través de esto pero que yo en ese momento en unas gafas de realidad virtual estoy alimentando el tiro parabólico y aquí yo soy el que determino cuál es el ángulo y a dónde quiero llegar y si lo hago como un juego pues vaya mejor aún entonces en educación también está el tema de conferencia virtual como las que les conté en la charla que es poder hacerlo en un auditorio y en el auditorio tener los elementos de realidad virtual donde yo los expreso como el caso de Grecia que les conté y poder hacer un teletransporte de todo el auditorio a París para poder mostrar no sé la torre Eiffel si estamos hablando de de historia pues la revolución francesa y me ubico en la revolución francesa y cambio todo el escenario y ahí empiezan entonces a cambiar los diferentes sentidos entonces educación se abre enorme 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 el campo de aplicación de tecnologías inmersivas en el sector financiero se está utilizando bastante en el tema de lo que es la atención al cliente cierto estos procesos de simulación de atención al cliente para poder para poder desarrollar esas habilidades hay que tener en cuenta un poco la evolución que está teniendo la banca a la banca virtual para encontrar allí factores que se puedan dar digamos de hecho lo que conocemos nosotros en las tendencias y en la bilancia tecnológica que hacemos nosotros para el sector bancario está muy dado es en el tema de servicio al cliente de poder hacer esas simulaciones para poderlo lograr hay algunos hay algunos ejemplos también donde donde por ejemplo a través de realidad aumentada se pueden detectar los formatos los formatos físicos que se utilizan para poder saber cuál es el procedimiento que se hace pague impuestos consignaciones todo lo que tiene que ver con algo físico en las oficinas físicas que siguen teniendo hoy en día los bancos eso se puede digamos lograr a través de eso los famosos institutos institutos bancarios Fabio que muchos bancos se están implementando el hecho de tener su propia universidad bancaria dentro del banco entonces ahí necesitan un sistema de e-learning eficiente para poder desarrollar esas iniciativas correcto bien vamos a continuar con la siguiente pregunta Rubí Andrade ¿cómo aplicar la realidad aumentada a empresas turísticas dedicadas a promocionar experiencias a los viajeros? Bueno creo que salió justo en el momento cuando yo mencioné el tema de que una experiencia para estos sectores que queremos sacar adelante porque esos son sectores que son de nuestros países de gente pudiente que necesitamos sacarlo el tema de videos de 360 grados es muy importante si yo promuevo los sitios o los planes turísticos que estoy logrando y lo puedo hacer a través de videos de 360 grados inmersivos donde la persona que va a venir a hacer el plan turístico hace la inmersión en el video interactúo con estos puntos y los puntos me muestra aquellos puntos importantes de lo que yo estoy viendo los restaurantes el monumento la historia lo innovador que tiene cada uno de esos puntos se pueden lograr a través de videos de 360 grados creo que el video de 360 grados es una herramienta muy rápida muy sencilla que realmente hace un proceso de inmersión del turista antes de venir y cautiva o sea definitivamente cautiva va a poderlo hacer recorridos virtuales que se puedan hacer en los diferentes sitios y eso marca una diferencia competitiva frente a otras agencias o otros sectores que yo lo pudiera estar haciendo si hablamos en el sector turístico de los hoteles pues el proceso de hoteles se puede hacer todo el proceso de entrenamiento a través de este tipo de tecnologías por ejemplo los hoteles tienen más de 100 protocolos por ejemplo el protocolo de salud de llamada de atención del teléfono del conmutador del room service lo de cama el tendido de camas por ejemplo para que quede de manera perfecta todos alineados eso se están haciendo también a procesos de realidad virtual si pensamos en el turismo como tal e incorporamos el tema de fotogrametría la fotogrametría a diferencia del video 360 grados como lo vieron son poder tener una experiencia mucho más real pero que yo decido a dónde ir en el video tú me dices en dónde dónde está porque se graba pero en la fotogrametría yo decido ir yo decido entrar por ejemplo a un palacio entrar a unas ruinas entrar a una a recorrer una pirámide un sitio histórico unas playas o sea yo decido el sitio que voy y tengo un contacto mucho más real esas son digamos experiencias que puedo utilizar para ayudar a promover este sector excelente muchísimas gracias Fabio vamos a continuar bueno ya aquí ya está Lucy ya todo lo contacto en pantalla luego estábamos explicando luego Iliana Zavala ¿cómo manejar con clientes e implantar herramientas importantes para páginas web para hacerlo más llamativo y competitivo a la vez? bueno recordemos que las páginas web ya son digitales un poco lo que la explicación del libro digital que se tenía entonces como ya es digital yo no voy a necesitar de mayores dispositivos ¿cierto? no tendría mucho sentido que yo utilizar una realidad aumentada o virtual para escanear una pantalla cuando en la misma pantalla yo puedo tener lo que voy a tener en el celular entonces ¿qué es importante de pronto de hacer dentro de las páginas web? y es que en las páginas web yo puedo tener las experiencias de realidad mixta por ejemplo los objetos en 3D los puedo tener con tecnología digamos de web donde yo puedo rotar el objeto en 3D y tener la misma experiencia que tengo en el celular pero en la pantalla entonces objetos de 3D como el vieron en el de la brida se pueden tener en esas páginas web ¿cierto? yo interactúo roto el objeto en 3D si son zapatos vuelvo ejemplo el zapato roto el zapato si estoy hablando de e-commerce lo muevo ahí dentro de la web y la otra es los videos de 360 grados así como Google tiene Street View pues yo puedo tener y mostrar mi proceso productivo mi planta de producción mi fábrica mi plantación en la página web pero la muestro de manera en 360 grados entonces estoy mejorando la experiencia de mi página web para que la persona entre más en contacto con mi producto con mi empresa con mi gente por ejemplo poderlo hacer eso podrían ser digamos ideas para mejorarlo perdón esta vez perfecto Fabio nos vamos con la última pregunta pero antes recordarles a los que están aquí que los primeros en contactar a Hub Business Technology van a ganar dos horas de consultoría gratis y la segunda tanda de 10 personas en contactarlos van a ganar una hora de consultoría gratis ahorita está en pantalla los datos para que pues typeen de un solo el número y llamen escriban para que puedan ser los ganadores bien nos vamos con la última pregunta cómo aplicar la realidad aumentada en empresas turísticas dedicadas a promocionar experiencias a los viajeros bueno creo que ya la 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 he respondido hacer hacer énfasis un poco es en que dar el primer paso o sea que es importante hoy en día hay mucha estrategia mucha tecnología y van a encontrar dentro de esta reactivación que se está dando que cada vez van a competir más dentro del mismo sector puede ser que hayan asociaciones que agrupan el sector y van a dar digamos herramientas el gobierno da herramientas para hacerlo pero esto va a ser una carrera de competencia ni la más grande si entonces cómo empiezo yo a distinguirme den el primer paso mira den el primer paso hagan un primer video de 360 grados muestren una experiencia muestren una historia que van a hacer dependiendo de lo que de lo que estén ofreciendo en esa experiencia al viajero cómo lo están haciendo y si ustedes hacen un plan digamos de diferentes ciudades o dentro de la misma ciudad diferentes sitios esa historia se tiene que construir construyan una historia que recuerden que nosotros como humanos estamos más dados a escuchar en la historia que a escuchar otros medios diferentes el lector de cuentos en la historia había una vez que esa había una vez que nos llama tanto la atención tenemos que convertir una historia pero esa historia que se construyan dentro del producto que ustedes tengan dentro del servicio que estén dando de promocionar a los viajeros llévenla con este tipo de tecnologías y empiecen con uno con dos háganlo de una manera sencilla y den el primer paso se van a dar cuenta del impacto automáticamente que tiene es muy diferente pues ustedes lo han vivido es muy diferente cuando yo voy a un sitio hoy en día con Street View me pasa a mí que cuando yo escojo un hotel pues yo antes de ir al hotel en la página bonita la foto voy a Street View y miro el sitio porque tengo que recorrer cuál es la calle que hay al lado que hay al otro lado y fíjate que me brindó a mí una experiencia y eso me ayuda a mí a tomar la decisión en los hoteles por ejemplo entonces eso mismo es lo que tiene que buscar ustedes dentro de los productos y servicios que estén haciendo para mejorar esa experiencia los viajeros y el mismo sitio no solamente antes de venir aquí mismo cuando llegue aquí mismo mira a través de donde ustedes vean esto si ustedes bajan la aplicación de nuestra agencia o lo que ustedes estén promoviendo van a tener en el sitio contado la experiencia del monumento o la historia que se está haciendo bien perfecto bueno he estado todo el webinar batallando con la mascarilla porque me empañan los lentes pero bueno una nueva normalidad bien esa fue la última pregunta agradecemos a todas las personas que han estado compartiendo con nosotros durante esta hora 40 minutos recordarles por última vez verdad con las que contactaron Business Technology verdad Jimmy Amador va a ganar dos horas de consultoría y la segunda tanda de días una hora de consultoría gratuita antes de cerrar verdad y de darle la palabra a todos me gustaría nada más compartir también pantalla y presentarles e invitarles como les mencioné al principio a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales ya vamos a ver aquí bueno en todas nuestras plataformas de hecho ya les voy a compartir un segundito un segundito aquí está me confirman si ya lo ven en pantalla completa por favor ok aquí está bueno nuestro hub de comunicación CNI Digital Connection como les mencioné al inicio estamos en Facebook como CNI HN y no se ve todavía no lo ven no qué raro vamos a ver aquí qué es lo que está pasando ahí lo ven sí ok perfecto bueno bien entonces estamos como CNI HN en Facebook CNI bajo HN en Twitter y luego en Instagram LinkedIn y YouTube como Consejo Nacional de Inversiones tenemos nuestro sitio web www.cmi.hn y además comentarles que tenemos una plataforma de eventos que precisamente a donde ustedes han ingresado a poder obtener más información acerca de estas actividades foros conferencias y donde ustedes se registran y a la vez pueden accesar directamente a cada actividad de acuerdo a la fecha en que se está planificada aquí mismo tienen acceso en esta plataforma de CNI punto events a acceso directo a nuestras redes sociales a nuestra página web y también a que puedan suscribirse a nuestro boletín CNI hoy que se envía mensualmente con toda la información de importancia durante el mes los eventos pasados eventos pro para que puedan ver grabación con los pasados para los próximos para que puedan participar y mucha información más que se comparte a través de noticias de interés que se comparten a través de este boletín y finalmente en nuestro contacto telefónico ¿verdad? tenemos una de las oficinas en el Boulevard Morazán edificio Plaza Croya centro comercial de Plaza Croya segundo nivel local número 30 para cualquiera de ustedes que desea hacer una cita o obtener más información acerca de cuál es el apoyo que nosotros podemos brindarles para su negocio ojo de repente me han escuchado al inicio hablar de inversionistas ¿verdad? pero a mí siempre me gusta mencionarlo inversionista y recalcarlo inversionista no solamente es el grande inversionista es desde el más pequeño ¿verdad? desde el emprendimiento más pequeño que en algún futuro va a llegar a ser grande entonces para que tengan bastante claro que el apoyo que nosotros brindamos es para todo tipo de inversionista ¿verdad? y pueden contactarnos directamente a través de nuestro nuevo canal de comunicación Whatsapp al 9420 4540 en caso de que estén desde Honduras y si están en el extranjero más 504 9420 4540 estamos pues a sus órdenes y para poderles apoyar en cualquier duda cualquier contacto que necesitan o enlace con algunos de nuestros expertos en el CNI así es que muchísimas gracias y recuerden nada más recordarles nada más participar en esta en esta dinámica ¿verdad? que nos comentó Fabio fue una gran sorpresa pero excelente excelente es una gran oportunidad para que ustedes puedan asesorarse ¿verdad? con expertos en el tema ¿verdad? ya poder entrar innovar ya utilizar otro tipo de herramientas o tecnologías precisamente para sus negocios bueno les cedo la palabra a Fabio para que pueda dar unas palabras de cierre y despedida muchísimas gracias por parte en nombre del Consejo Nacional de Inversiones de nuestra Secretaria Ejecutiva ya que le impongo a Sandoval y el resto del equipo ¿verdad? agradecerle quiero aprovechar antes de darte la palabra Fabio agradecerles también a Hub Business Technology ¿verdad? con Javier Matuti y con Jimmy Amador por todas estas actividades estos webinars que hemos hecho en conjunto ¿verdad? para beneficio de todas las personas que nos están acompañando muchísimas gracias y estamos a la orden y nos encantó nos gustaría que siguiéramos con otros temas también de repente como mencionó Fabio indagar un poquito más acerca de este de este tema tan amplio para que al final como lo mencionó una hora y media no ajusta para poder hablar sobre todo gracias nuevamente Fabio adelante ahora sí bueno gracias a todos los que asistieron me sentí muy bien con las palabras es más creo que me llenaron de orgullo pero una audiencia muy chévere las preguntas muy interesantes la participación que tuvieron en el proyecto espero que no los haya cansado y bueno pues aquí estamos para iniciar otros webinars que haya necesidad tenemos a Job Business de Dior y con Javier en los contactos que le dieron y lo tienen ustedes allá para para lo que los proyectos que a ustedes se les ocurra gracias Ana también al consejo y a Job Business que estén muy bien gracias Fabio adelante Javier tú también bueno pues muy agradecido con el congreso siempre un gusto pues colaborar con vosotros muchas gracias a todos los que todos los que participaron y solamente indicar una cosa más no solamente somos tecnología o sea no solamente nuestro equipo es fuerte en la parte tecnológica sino que también contamos con profesionales muy muy fuertes en la parte de proyecto y en la parte de pedagogía es decir como bien Fabio dice lo más importante no es no es transmitir el conocimiento sino que lo más importante es el aprendizaje y eso es lo que nosotros con MPL tratamos tratamos de hacer el aspecto de que la gente no solamente pueda tener una experiencia digital sino que pueda tener una experiencia completa de aprendizaje que eso al final se convierte en la gran ventaja competitiva un gran honor siempre participar aquí en los en los webinars del consejo nacional de inversiones y si estamos para servirles muchísimas gracias Javier Fabio solamente quiero rápidamente mencionar aquí Lucy nos sugiere hacer uno para el sector agrícola con temas más dirigidos al sector de este tipo creo que me parece una buena idea un importante sector luego Johanna Paget como asociación de emprendedoras no pasamos de promover nuestros diferentes rubros por las redes sociales ¿cómo podemos dar ese salto de promovernos más no solo en dichas redes? aquí está contáctese con ellos ellos son expertos en el tema Johanna y pues básicamente esto luego nada más aclararle hay una pregunta muy interesante Maynor Sagastume nada más si se puede ver de nuevo claro que sí en nuestro canal de YouTube están colgados todos los eventos que hemos realizado para que puedan ingresar pueden compartirlo pueden verlo es más yo los invito a ustedes a que compartan toda esta información tan valiosa con vecinos con compañeros con quien tengan contacto para que puedan aprovechar también y adquirir mayor conocimiento así es que muchas gracias y estamos a la orden feliz tarde a todos hasta pronto en el Consejo Nacional de Inversiones trabajamos para facilitar acelerar y proteger la inversión privada en Honduras brindamos acompañamiento técnico al inversionista asesoría legal y financiera un portafolio regional de inversiones promoviendo un modelo de negocios inclusivo algunas de las ventajas que Honduras le ofrece son mano de obra calificada beneficios fiscales y potencial turístico forestal y agroindustrial CNI fortaleciendo el clima de negocios en Honduras de negocios de negocios y de negocios de negocios y de negocios de negocios